estimados buenas tardes soy maxi quería mostrarles el equipo que yo uso como principal este es un amplificador que armé de estado sólido les puse unos vúmetros que los compré chinos por internet me hice todo el circuito utilizo un compresor y recualizador porque tengo que corregir la sala tengo unos altavoces pequeños que son estos y bueno no tengo tengo alguna relación de graves y demás que bueno que después explicar cómo corregirlo y arriba es el bluetooth bluetooth y a su vez es streaming por network por red y es igual que todos los que armó soles colocó atrás unas buenas fichas unas buenas tomas para contar los parlantes y bueno el interruptor de power tiene luz de fondo no lo pongo con música después lo pondré por los derechos de autor y demás bueno esto quería mostrarles cómo era es otra de las cosas que les voy a aplicar a medida que vayamos aprendiendo van a armarse uno de estos o también el otro valvular que les mostré antes que estaba aquí éste que es igual está atrás es igual es igual pero este es puro triodo valvular con un sonido más para allá soul y aquel es más lineal ya después les voy a explicar lo que es un sonido lineal o lo que es un sonido más musical no este es un sonido más lineal es más para monitor de referencia y demás vamos a armar de los dos tipos les voy a explicar qué diferencia de cada uno de ellos de a poquito todo su debido tiempo pero quiero adelantarles lo que vamos a diseñar y armar juntos no muchas gracias por escuchar les agradezco que me sigan y si se suscriben es un golazo es buenísimo muchísimas gracias nos vemos